Quiero comentarte mi realidad Cada vez que no estás me pone muy mal Una vida sin vos lo quiero imaginar Te tienes que escuchar Desde hace mucho tiempo te quería decir Causa en mí esta sensación que no puedo fingir La seducción que me invita a seguir conmigo No te vas a arrepentir No me dejes solo viviendo en abandono I wanna hold you tonight No me dejes solo me voy a volver loco I need you by my side Nunca es muy tarde pa' entender el porqué This is love, this is love Cuando te miro se me duermen los pies This is love, this is love Me tienes pensando y hablando al revés This is love, this is love Mírame como tiemblo de los nervios ya ves Dejemos de lado tanta fricción Vivamos el placer con buena intención Nunca he tenido miedo de cantarle al amor La actriz de mi canción No me dejes solo viviendo en abandono I wanna hold you tonight No me dejes solo me voy a volver loco I need you by my side By my side Nunca es muy tarde pa' entender el porqué This is love, this is love This is love Cuando te miro se me duermen los pies This is love, this is love Me tienes pensando y hablando al revés This is love, this is love Mírame como tiemblo de los nervios ya ves Este amor que siento por ti es diferente Cuando te escucho hay mariposas en mi vientre Me cuesta verte a los ojos sin lentes No sé si tú por mí lo mismo sientes Llegaste tarde y no sé cuándo me robaste el corazón Yo nunca había tenido esta sensación Me siento como un niño feliz sin preocupación This is love and I hope it never does No quiero navegar solo En este mar surreal Me ahogo en mis pensamientos No quiero especular Nunca es muy tarde pa' entender el porqué This is love, this is love This is love Cuando te miro se me duermen los pies This is love, this is love Me tienes pensando y hablando al revés This is love, this is love Yame como tiemblo de los nervios ya ves This is love, this is love Nunca es muy tarde pa' entender el porqué This is love, this is love Cuando te miro se me duermen los pies This is love, this is love No me dejes solo Que no me dejes y no me dejes This is love, this is love Gracias por ver el video.